Los huevos de tu gato Bueno chavales, madre mía Madre mía, lo que tengo para contar Mi inactividad Madre de dios, hakes Y subir vídeos constantemente Separados al hacer Bueno Tema de estudio Tema de tener que estudiar Y cosas de esas, madre mía, la voz Ojo a la voz, y ojo eh He tenido que entrenar muchísimo He tenido que entrenar muchísimo Porque he mirado los niveles Del siguiente líder y ojo Ojo al Gengar Tengo a Ander aquí porque va a ser el que Nos va a salvar, como tiene Mordisco Y es siniestro pues Nos va a medio salvar el gimnasio Así que al lío, y además Es tipo normal, o sea que De puta madre Empezamos y a ver como va el asunto Chicos Ojo al calvete Pensador Fausto, bueno Va a ser fácil el gimnasio Lo dudo Lo digo ya Lo dudo Va a ser complicado Voy a poner esto aquí Y a ver En teoría debería matarlo de un golpe Perfecto El problema es el Gengar De De Morty Joder Ese iba a ser un problemón De la hostia En verdad Ya lo digo Ya lo digo porque cuando era pequeño Me Me violaba Siempre El Miltan De Blanca Y el Gengar De Morty Para mi Han sido siempre Los Pokémon más fuertes De De todos los líderes Por el tema De que están en midgame Y los Pokémon Pues Todavía son Débiles Pero ya A partir de aquí Para mi Todos los líderes Han sido Muy sencillos Todos Bueno A excepción de los dragones De De esta De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre Pero bueno En fin Da igual Ah por cierto Me ha evolucionado también El Rathda Raticate Así que Ya tengo Otro Pokémon más Machetado Con ahí Con hiper colmillo Que luego Muerde con las paletas Pero bueno Es hiper colmillo ¿Para qué ponerle Hiper paleta? Bueno Vamos ya ¿No? Otro Ghastly Por favor Y eso Intentaré subir Ahora Otra vez Volver a subir Vídeo diario No subir Una semana Luego Dos semanas No Luego volver a subir Y digo Sí voy a subir Vídeo diario Y luego Estoy otras dos semanas Sin subir Intentaré subir Durante toda la semana Pokémon Y en los fines de semana Subiré Vamos a ver ¿Esto lo hago bien? Sí Y en los fines de semana Intentaré subir A lo mejor LOL O cualquier otro juego ¿Sabes? Otra guía De un juego Que tengo ganas de subir Lo que pasa es que Claro No me pongo Y al final Pues Es lo que pasa Así que nada Un Hunter Vamos a ver Si mordisco Lo mata Porque Ojo Ojo Vamos Por favor No Mal de ojo Ah bueno Da igual Da igual Mal de ojo Lo bueno es que Todos los ataques Tipo fantasma No me van a afectar Nada A Miaud Porque es tipo normal O sea que Perfecto O sea mejor Imposible Lo malo es que Como me lo mate Ojo al estornudo Como me lo mate Estoy en la mierda No tengo pañuelos Y me tengo que sonar Me cago en la puta Ahora vengo Chavales Voy a Voy a por un pañuelo O algo Porque estoy muerto Bueno Pues ya estoy En fin O sea Muy sencillo Eso me hace a los mocos Que ojo Ojo al estornudo Que chavales Ojo Ojo O sea es que Soy un crack Otro mal de ojo Perfecto O sea la IA De este juego Me parece Muy Muy complicada Bueno Perfecto Igual no tiene Otro ataque Que me haga efecto Pero bueno Es lo que dije Este juego va a ser En un principio fácil ¿Sabes? En un principio fácil Y ojo va a prender cinta Otro ataque siniestro Lo que pasa es que Este ataque No me pone en la descripción Este ataque tenía algo Como que quitaba 20 PS Mierda Soy subnormal Le estaba dando a la B Para dejar de hablar Y no me ha evolucionado Soy subnormal ¿Dónde coño está? La descripción Vale A ver Soy subnormal Bueno pues nada No tendré a Vale no No puedo ver la descripción No tendré a este Al A Persiam Espero que evolucione No quiero ser subnormal Y no tenerlo A ver lo que quita cinta Es que Quitaba algo Creo que era A ver no fallaba nunca Pero quitaba 20 PS O así creo Pues Perfecto Se ha suicidado Con mal de ojo O sea con Maldición que diga Así que mejor Imposible Vale pues Perfecto Ahora a ver No quiero fallar Bien Y Tengo que evolucionar Antes Del Líder Vamos a ver Otra cinta Y No sé si Llegará Vamos a ver Esperemos que sí Uy Por uno Es que De hecho Espérate Vale Perfecto Voy a ir a luchar Contra un Pokémon Así Rápidamente Para que evolucione Porque Joder Espérate Aquí Capturé Ah sí sí Aquí sí Capturé Me salió el Rattata Coño O el Meowth Me salió el Rattata Un Meowth Vale Sí Me salió el Meowth Porque si hay un Meowth Es que Me salió el Meowth Vale perfecto Ya tengo a Persiam Wow Mola El Sprite Mola un montón Es que vamos Necesito a Persiam Mejor un Persiam Que un Meowth Para un Gengar Así lo digo Mejor la última evolución A la Pre Así que ya está Ya No debería ser tan Difícil Este gimnasio Aparte que ya no lo iba a ser Pues bueno Ahora menos todavía Ah por dios Tengo que ir también A lo de las chicas Kimono Aquí Tengo que ir aquí también Que lo haré Pues imagino Que después del gimnasio Porque queda muchísimo tiempo Si es que Es que no llevamos ni 10 minutos O sea que perfecto Perfecto Me gusta Me gusta como va el episodio No Hostia Sí sí Coño Me he cagado Me he cagado Vamos a ver Morty que nos cuenta Me alegro de que hayas venido En Piedaciris Veneramos a los Pokémon Dicen que los entrenadores Más fuertes Se les aparecerán Los Pokémon legendarios Yo lo creo Y he entrenado aquí En secreto Toda mi vida Por eso ahora Veo lo que otros no ven Un poco más Un poco más Y en el futuro Encontraré a los Pokémon legendarios Y tú Me vas a ayudar A llegar a ese nivel Puto Morty Loco de la vida ¿Viste como habla? No en verdad Bueno Vamos a ver Tiene 4 Pokémon Ojo Ojo Un Ghastly Vale Un Ghastly Sencillamente Muy fácil Muy fácil Lo que pasa es que Creo que tiene 2 Haunter Y un Gengar Y eso ya es la mierda Gengar nivel 28 Si no me equivoco Nivel 27 Y Buah Buah Ojo Sonífero No Ignosis Si come sueño En la mierda Ojo En la mierda Esos dos Ataques No tengo problema En utilizar una poción Tengo 2 Si no me equivoco Y no tengo problemas Para utilizarla Vale Se suicida El efecto de la maldición Desaparece Porque este Pokémon Ha muerto Así que Perfecto Perfecto Si no me equivoco Desaparecía Si moría El Pokémon Que ha hecho la maldición No 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 Es la mierda Es la mierda Espérate Mal de ojo Mierda Ya no puedo cambiar Ojo 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 Que estoy en la mierda Por favor Finta Sálvame O aún Es que no sé lo que hacía Finta La verdad Coño Vamos ya Que buena Coño Finta Me salva Joder Que buena Ander Carajo Vale Y ahora si voy a cambiar De sacar a Kellen Mismo Voy a cambiar No quiero Que Ander Siga perdiendo vida Porque lo va a dejar Uno de vida Con un mordisco Y no Tampoco quiero eso Vamos a ver Que le hago Pues Asco Solamente puedo hacerle Asco Y Ya veremos A ver lo que le quito Bueno Tiniebla Ojo Ojo tiniebla Es que me puede dejar En la mierda Hale un crítico Por favor Joder Vale Perfecto No se cura Ganamos la medalla Vamos a ir Joder Vamos a ir Muy fácil La verdad Muy fácil Porque teníamos un Pokémon Con ataques de tipo siniestro O sea Si viene un siniestro Vence a este subnormal Aún no soy lo bastante bueno De acuerdo Esta medalla es tuya Y me gana Pues perfecto Muchas gracias Morty La medalla niebla Ahí estamos Tenemos ya 4 Tengo ya 4 medallas Perfecto Ovencerán a todos los Pokémon Hasta el nivel 50 Lol Y los Pokémon Que sepan surf Podrán usarlo En cualquier momento Quédate con esto también De hecho necesito Un Pokémon de tipo agua Porque si no Creo que tengo una caña Así que Puedo pescar Puedo pescar en todas las ciudades ¿Vale? Ahora mismo puedo Puedo capturar Pokémon En todas las ciudades Utilizando la caña Así que eso Y bueno O surf Así que bueno Eso Es bueno O sea que Ahora mismo En todas las ciudades Voy a poder Voy a poder Atrapar Pokémon Bueno Todas las ciudades Que tengan agua ¿Sabes? Si no tienen agua Pues obviamente no Vale Pues voy a hacerlo De las chicas Kimono No sé con qué abrir Ojo Si abro con Felipe Que tiene Super O sea Hipercolmillo Yo creo que revienta ¿Sabes? Hipercolmillo Es un ataque Muy fuerte Así que imagino Que reventará Tampoco sé Quien tiene a qué Vale Bueno Nivel 17 Ojo Nivel 17 Ojo Hipercolmillo Vamos Perfecto O sea Felipe Se saca el rabo aquí Perfecto Mua Qué buena Vale Pues Ya tengo Un movimiento Easy pizzi Bueno Espérate No quería No quería Hacer Que tuve Tener a Vaporium Pero es que claro No sé si Es que claro Es un Nudlock No sé si estará bien Utilizar hacks Para poner una piedra Una piedra agua O sea Tendría que sacrificar algo En verdad O sea No sé la verdad Es que si no evoluciono Si no evoluciono Es que no sé A qué evolucionarlo Porque es que A Espeon O Umbreon Es que esos Pokémon No No me van a aportar Nada Sabes Un Vaporium Si me va a aportar Porque puede aprender Ataques de tipo Hielo Que contra La última líder Que no me acuerdo Cómo se llama La de tipo dragón Reventaría Con ese ataque De tipo hielo Por eso lo digo Básicamente Y un Umbreon Tipo siniestro Pero es que Qué Qué Tipo Fantasma Me voy a volver A encontrar Si no me equivoco En la liga No hay Es que En la liga está Más 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 No sé si se llama Más 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 Tipo psíquico No creo que El siniestro Afecta al psíquico No lo sé La verdad No me sé La tabla de tipo Lo siento Luego está Bruno Luego Karen Hay uno entremedia Y luego está Lance Que tiene tipo dragón Es que por eso lo digo Básicamente Por los dragones Quiero A Vaponeon Para que aprenda Rayo hielo Y reventar Vaponeon Aquí Tope Bueno Hiper colmillo Madre mía Felipe se está sacando El rabo En esta casa Es que también Es que también Lo bueno que tiene Vaponeon Es que tiene muchísimo ps Tiene muchísima vida Es que un Yo creo que es el mejor O sea Es que es el mejor Básicamente El que necesito Más bien El que necesito Vaponeon Es el que necesito Te gusta como bailo Y también soy muy hábil Con los Pokémon Ya está Jolteon Si no me equivoco Así que Ya está Esta casa De putas Y saca Jolteon Madre mía El sprite Que feo Por favor Bueno Hiper colmillo Y finiquítatelo ya Vale Pues nada Vamos a curar Y a tomar por culo Muy bien Oh Tú también eres bueno Sí Lo soy Por cierto Tengo que ir Bueno En el PC Tengo objetos De la Que me compra la madre Así que Puedo cogerlo Eso puedo cogerlo Porque no lo he comprado yo La he comprado la madre Las chicas kimono No solo bailan También son extraordinarias Con los Pokémon Yo siempre las desafío Pero nunca les he hecho Ningún rasguño Verte luchar Ha sido como ver Una danza Ha sido un extraño combate Me gustaría darte Esto adelante Tuyo es Tuyo es Castellano antiguo A tope Bueno M03 Que es surf Obviamente Y ya está No hay más Algún Pokémon Podría aprender Surf A ver No está Vale A ver Qué Pokémon Puedo aprender Surf No puede nadie Es lo que es Tengo que Tengo que hacerme Con un Vaporeon Como sea A lo mejor A lo mejor Sacrificando Algún Pokémon O alguna cosa Es que también Es que también ¿Qué Pokémon sacrifico? ¿Qué Pokémon sacrifico? Porque es que Persean Me viene de lujo ahora A Kelle No lo voy a sacrificar Eso está clarísimo ¿Sabes? Felipe ahora mismo Pues obviamente Me está salvando Porque Un Pokémon que ya tiene Su última emoción Tiene un ataque muy chetado Ahora mismo En mid game Muy fuerte Un Raticate Y Obviamente Al Ibi No lo voy a sacrificar Eso está claro Coño Contigo ya luché Creo que luché con todo esto No Te voy a dar mi número Por culera Aquí no puedo capturar Ya tengo A mi auto Claro Sí Con todo esto luché Me parece Este que tenía Ah no Con este no Pues nada Hipercolmillo Pam pam Pues nada Siguiente gimnasio Tipo lucha Debería dejar De entrenar A este capullo Y centrarme Pues En aquel Porque es el único Que va a hacer algo En el gimnasio Tipo Bueno No va a hacer nada Ojo Ojo Sí Será muy inteligente Eso Pues nada Es que voy a tener Que hacer algo de eso Meter Una piedra Agua Y en un futuro Por ejemplo Yo que sé Sacrificar cualquier cosa Cualquier cosa buena Obviamente En esta ruta No he capturado Esto es una ruta nueva Esto es una ruta nueva Así que aquí puedo capturar Es otra ruta Así que Hipercolmillo Otro Raticate Hipercolmillo Bien Y un Krabby Hipercolmillo Hombre La verdad es que un Krabby Tampoco me desagradaría Mucho tenerlo No sabes que Pokémon Me sale por favor Un Pokémon tipo volador Para el siguiente líder Un Pokémon tipo volador Sería la clave Ahora mismo Vamos a ver Vale Ha llegado Mágicamente Vamos a ver ¿Por qué no sale Un Pokémon aquí? No hay No quedan Se han acabado Se han agotado Ah mira Un Magnemite Un Magnemite Ojo Ojo Magnemite Tipo Eléctrico Acero Puede ser Buen Pokémon No lo mate Perfecto Vale Puede ser Ojo Impacto Ojo Puede ser un buen Pokémon La verdad Un Magnemite Un Magnetón Puede ser un buen Pokémon Obviamente Dime por favor Que lo capturo Uno Dos Tres Perfecto Un Magnemite Puede ser un buen Pokémon Lo digo Contra Ahora mismo nadie Pero por ejemplo La ruta de agua Ahí la tenéis Un Pokémon tipo Eléctrico siempre Es muy bueno tenerlo Siempre es bueno tener Un Pokémon eléctrico Vamos a ver Que nombre le pongo Le voy a poner Le ponemos Ramírez Juan Roberto Ramírez González Pues Ramírez Vale Perfecto Un Magnemite Bien Está bien Está bien No está mal Ramírez Vale Ramírez Perfecto Era con Z Pero Soy subnormal Y le he puesto el nombre Del jugador En fin Vamos a ello Vamos a ver La otra vez que tiene Puede ser buen Buen Pokémon Puede ser buen Pokémon Plagaje Impact Trueno Supersónico Y Bombasónica Ojo Bombasónica Que ahora mismo Está rota En esta parte del juego Está rota ¿Qué pasa? 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 ¿Y a mí qué me importa? No me asustan los canijos Como tú Y hablando de debiluchos La líder del gimnasio No está aquí Se supone que está cuidando A un Pokémon enfermo En el faro Fuera los Pokémon enfermos Los Pokémon que no pueden luchar No O sea Son unos inútiles ¿Por qué no vas a entrenar Al faro? ¿Quién sabe? A lo mejor te refuerza Muchas gracias Colega Culeja No hay nadie aquí No hay nadie aquí En el gimnasio En serio No hay nubillos Ojo al gimnasio Que feo que es Por favor Que feo con ganas Coño Bueno Pues yo creo que Va a ser el buen momento Para dejar el juego por aquí El mejor momento Y espérate Porque por aquí había un pescador Que me daba una caña Vas a cruzar el mar Escucha Hay unos torbellinos No sé qué No, tú no Había Por aquí Había una casa de un pescador ¿No? Sí Tiene que Sí Esta es Coño Vale Pero a ver Qué caña me da Los olivos Estás jugando más Estás jugando más Tiene una verdad 30 años pescando Quieres mirar Sí Caña buena Bien, bien O sea Caña buena Perfecto No tengo que pillar Krabi Si no me equivoco Y un buen Pokémon La verdad de agua Kingler Joder Un Kingler Me cago en la puta Lo que sería Así que nada Voy a ir dejando el episodio por aquí Y en el episodio que viene Vamos a pescar algo Espero que no me salga un Magyar de mierda Así que nada Un saludo a todos Suscribiros para más Y adiós